Los viandantes ya cruzan el río Keiles por la nueva pasarela de La Milagrosa, cuyos trabajos de construcción finalizaron hace pocos días. La mayoría de los usuarios destacan la mejora de su aspecto y sobre todo la anchura del puente. Pues bien, muy bonito. Es la primera vez que vamos a pasar por él, pero vamos, muy bien, muy bonito. Era más estrecho el de antes, ¿no? Sí, sí, sí. Y es que la verdad es que por aquí he pasado poco, pero bueno, hoy haciendo unas compras de Navidad, pues eso, vamos a pasar. Sí, está muy bien. Antes estaba un poco deteriorado y ahora pues ha mejorado bastante. Está más bonito. Pues me parece bien, porque el otro era más estrecho y parecía que se movía mucho. En fin, me da más seguridad este y además no se resbala también con este nuevo suelo que nos han puesto. ¿Sueles frecuentar mucho este puente? Sí, tengo que pasar al trabajo todos los días. Hombre, ya era hora de que lo arreglarán porque estaba un poco desastroso, pero bien, bien. Me parece bastante bien. Porque encima, como estudiaba ahí en el colegio, en el Joaquín Costa y todo, pues sí. Y otro era más estrecho, ¿no? Sí, más estrecho y estaba un poco más así, así parece más nuevo, más... Está todo, lo han dejado bastante bien, todo el arreglo del río. El puente me parece que está muy curioso y está muy bien. En vez de tener que dar la vuelta, un puente que está, pues, bien hecho, bien hecho, sí. Y... 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 Anchura. Anchura, sí, sí, está muy curioso. Hombre, pues yo es la primera vez que voy a pasar y me parece que ha quedado muy bien, muy bien. Y la barandilla igual, la verdad que sí, que muy bien. ¿Qué destacarías? Hombre, pues sobre todo la anchura, ¿no? Ahora da gusto pasar, no sé, bien. A mí me parece muy bien para el pueblo. ¿Eres usuaria habitual de este puente? Hombre, sí, suelo pasar porque vivo en la parte de atrás de aquí, de la Milagrosa. ¿Y cómo estaba la anterior? Hombre, pues la anterior la he conocido yo desde que venía al colegio aquí, al muro de toda la vida. Y claro, nada que ver. Así mejor, sí, muy bien. Pero los trabajos continúan y se centran en la mejora de los paramentos verticales del cauce. Cuando esto se concluya en la inversión, habrá ascendido a casi dos millones de euros financiados con fondos de la Diputación Provincial. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!